uno de los ejercicios que más me gusta para hacer en casa y que necesita un equipamiento mínimo es usar estas minivan vale hay de distintas de distintos grosores que tienen distinta fuerza que puedes hacer con esta cinta pues muchos ejercicios pero sobre todo yo las uso me encantan para ponérmela entre las piernas te las pones una y otra como veis no hace falta que vayas con tu ropa de gimnasio simplemente con tu ropa de calle para estar en casa o en la oficina te la pones aquí y así vas andando vale o haciendo tus labores domésticas y lo bueno es que trabajan las piernas trabajan los glúteos la cadera vale y aunque al principio parece que no hace nada cuando te la llevas un buen rato cinco minutos o diez minutos notas que tus piernas se cansan cuando te la quitas notes la diferencia pues esto lo podéis usar o también incluso aquí sentado vale pues si utilizas sentado y mientras estás trabajando pues la vas usando bueno puedes bajar un poco vale pero yo recomiendo usar sobre todo por encima de la rodilla mientras andamos porque así aprovechamos que estamos haciendo otras cosas por la casa yo lo utilizo por ejemplo para cocinar para recoger entonces me lo pongo un rato y luego me lo quito y así voy haciendo series por ejemplo puedes hacer una serie de te lo pones cinco minutos te lo quitas descansas un poco a los cinco minutos te lo vuelves a poner y vas viendo cómo te encuentras y es una forma de trabajar un poquito los músculos sin necesidad de al gimnasio que esta es una de las claves así que espero que te haya gustado cómprate una minivan de estas que la puedes usar como ves con ropa de calle y ánimo hasta luego